Amigos de Terra, me encuentro aquí con la diva de la banda, la gran Jenny Rivera. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. Contentísima de estar aquí contigo. Te quería preguntar acerca de tu nueva producción, La Gran Señora. Cuéntanos un poquito acerca de este nuevo disco. Pues, ¿qué te puedo decir, mijo? Que es un disco lleno de esperanzas, de ilusión, de satisfacciones, de felicidad. Me siento completa. Soy la productora ejecutiva, la productora musical, la dueña de la idea, del concepto, la que seleccionó los temas, la que seleccionó el vestuario, la que seleccionó todo. Es un disco completamente Jenny. El título, La Gran Señora, es uno de los temas que vienen en el disco, en el cual explico lo que es una gran señora a través de los diferentes temas que vienen en el disco. Algo muy ranchero, mi primer disco con mariachi. Yo feliz, feliz de que ya esté a la venta y que mi público lo está aceptando muy bien. Tengo el bebé musical, que es este disco, y viene en color de rosa y colores así muy mujer. Y aparte viene la bebé de carne y hueso, mi nieta, que también es bendición, que también es una gran satisfacción, una dicha. Es una bola de felicidad. ¿Cómo se siente ser una abuela sexy? ¿Te consideras una cougar ahora? Siempre he sido cougar, yo soy una desgraciada. No, fíjate que si me preguntan, ay, ¿qué sientes que te digan abuela? I do, me siento más sexy, me siento yo feliz de poder decir, yo soy abuela. Yo soy la madre de una mujer de 24 años, de una de 20 años, que es la que tuvo la bebé, de un muchacho de 18. Aparte tengo mis otros dos hijos y aparte esta nueva adición a la familia, que es mi nieta, yo me siento feliz. ¿Qué platicos prepara Jenny Rivera para su hombre? Mira, primeramente, es un mito de que al hombre se le conquista por la barriga, se le conquista de muchas maneras. El hombre es delicado, al hombre hay que conquistarlo mentalmente, físicamente, emocionalmente y también, pues tienes que tener ese detalle para poder conquistarlo. Ya para ponerle el toque final, después de que hiciste todo lo demás, saberle cocinar. Me gusta cocinar de todo, me gusta, amo la cocina, me fascina cocinar un plato de lo que sea. Hoy en día muchos artistas se autodenominan a algún tipo de animal, Shakira es la she-wolf, hay otros como la leona dormida. ¿Qué animal quiere ser Jenny Rivera? Yo no sé, yo soy, I think I'm the typical bitch, yo soy una perra. A mí, pónganme la perra si quieren, I'm happy. ¿Y por qué la perra? I'm happy to be a bitch, por fuerte, por fuerte, porque una bitch no necesariamente significa algo negativo, puedes ser una good bitch. So yeah, I'm a top bitch, baby. En tarima como artista, siempre te veo muy bien vestida, muy sexy. ¿Qué opinan tus hijos al respecto? ¿Ellos te ayudan a ser más hip o tú eres simplemente hip? Bueno, yo, sí, me ayudan mis hijos. Mi hija, te digo, una tiene 20 años, la otra tiene 24 años. Entonces, mi hija en realidad, la mayor, es la que compra toda mi ropa, todos mis atuendos. Ella es la que se va de compras y dice, mami, esto te vas a poner con esto, te vas a poner con otro. Y ya me lo pone más fácil, porque ya para mí en esos momentos es difícil ir a un mall, a una tienda de compras. Sí me pueden encontrar por ahí en las tiendas, pero ya es muy difícil, tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer. ¿Y cómo te sientes tú cuando otros artistas como Paulina Rubio o Tito el Bambino quieren colaborar con Jenny? Feliz, feliz, mi hijo, de que ellos piensen en mí, de que ellos piensen en esta mujer, en esta persona de un género completamente diferente, de un estilo completamente diferente y que digan, yo quiero grabar con esa mujer. Imagínate, hay tantos artistas y que ellos piensen en mí, claro que me siento especial, me siento halagada y muy afortunada de poder compartir el escenario con gente como Olga Tañón, que compartí el escenario y el estudio con ella, con Tito el Bambino, con Paulina Rubio, que es súper especial esa grabación que hicimos, muy, muy fun, muy divertida, y Wisin y Yandel, o sea, que ellos sepan quién soy yo, I mean that's good, y que quieran grabar conmigo, pues that's even better. ¿Qué tal? Yo soy Jenny Rivera y quiero recordarte que lo mejor de la música, de toda la música, de mi música, de muchos artistas, está aquí en terra.com. Unforgettable, baby.